Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela. Feliz jornada del sábado. A esta hora exactamente establecemos un contacto con la actividad presidencial con el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros. Presidente, feliz tarde. Mis saludos a todos y todas. Sábado bolivariano. Sábado de fuerzas sociales. Sábado de unión. 4 y 35, ¿verdad? ¿Cuánto dice ahí la pantalla? Que no logro verla. 4 y 29 de la tarde. 4 y 29. Aquí estamos, un saludo. Vamos a mostrar la pantalla porque estoy reunido por internet, por videoconferencia, con todos los movimientos sociales, líderes, lideresas y movimientos políticos del Congreso Bolivariano de los Pueblos. Ahí está. Si tú quieres, no sé, ¿cómo haces para pasar la pantalla? Para que se vean todas las pantallas. Ve pasando las pantallas. Hay un botoncito donde uno, eso, pasa la pantalla 1, pantalla 2. Aquí están reunidos desde temprano, de la tarde, en horas de la tarde. Bajo la coordinación del profe Aristóbulo Isturio, Congreso Bolivariano de los Pueblos. Una reunión dedicada a nuestro hermano Darío Vivas. Darío Vivas. Quien se nos fue producto del coronavirus, pero su espíritu quedó aquí con nosotros. Su espíritu, su inteligencia, su energía, su fuerza. Darío Vivas. Junto a Darío, Aristóbulo, Mervin, todos los compañeros fundamos, convocamos la fundación del Congreso Bolivariano de los Pueblos en el año 2019. Y el Congreso Bolivariano de los Pueblos ha jugado un papel determinante, decisivo, en todas las batallas del año 2019, para garantizar la estabilidad, la paz y la victoria de la paz y la estabilidad en el país. La victoria de la revolución. Reuniones, creo, Aristóbulo, todos los miércoles, presencial, hasta que llegó la pandemia. Y bueno, la pandemia lo cambió todo. Nos cambió todo, nos puso en una prioridad tremenda. Y además, bueno, apenas nos comunicamos por, en el mejor de los casos, videoconferencias, porque hay que cuidarse mucho. Hay que cuidarse. Así que celebro esta reunión del Congreso Bolivariano de los Pueblos. Y celebro que se estén reactivando muchos mecanismos de interacción de todos los movimientos sociales. Aquí tengo la lista de apenas 76 movimientos de trabajadores, juventud, mujeres, indígenas, comunas, viviendo venezolanos, agrourbanos, estudiantes de la Federación de Estudiantes de Educación Medio y de la OVE, Federación de Estudiantes Universitarios, Frente Nacional Universitario Antimperialista, Misión Robert Serra, Misión Chamba Juvenil, Frente Francisco de Miranda, el glorioso Frente Francisco de Miranda, Jóvenes del Barrio, Movimiento Bolivariano de Familia, poderoso movimiento, movimientos de educadores, transportistas, afrodescendientes, deportistas, del ecosocialismo, Misión Rivas, Misión Robinson, Misión Sucre, Movimiento Somos Venezuela, Movimiento de Personas con Alguna Discapacidad, Movimiento de Campesinos, Campesinas, Pescadores, Pescadoras, Movimiento Fernando Bolaños, Movimiento Eulalia Burós, Las Mujeres de los Hogares de la Patria, Movimiento de Pensionados y Pensionadas, Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Movimiento de Motorizados y Motorizadas, El INSE, Milicianos y Milicianas, La Sexodiversidad, Los Constituyentes, Profesores y Técnicos, Movimiento Ecuménico Religioso, Poderoso Movimiento Ecuménico Religioso. Tengo que decirle que hablé con el padre Numa Molina, está bien recuperado, está muy optimista. El padre Numa Molina hoy cumple 28 años en que se ofició como sacerdote. Nuestro aplauso al padre Numa Molina por su recuperación y además por sus 28 años. ¡Felicidades, padre Numa Molina! Padre Numa Molina es del Congreso Bolivariano de los Pueblos y de este movimiento ecuménico religioso. Organización renovadora auténtica ahora, Movimiento Electoral del Pueblo, MEC, Alianza para el Cambio, Partido Somos Venezuela, Tupamaro, Partido Patria para Todos, Consejo Nacional Indio de Venezuela, Movimiento por la Paz y la Vida, Movimiento de Pobladores y Pobladoras, Izquierda Unida, Misión Nevada, Seguro Social, Trabajadores Petroleros, científicos del Movimiento de Ciencia y Tecnología, Movimiento de la Clase Media, excelente, Movimiento de Abogados y Abogadas, Movimiento Antiimperialista, Sector Comunicación, Sector Derechos Humanos, Movimiento Internacionalista Puente Sur, suena bonito, Puente Sur, excelente, Secretariado de Educación de la Fuerza Motorizada y Escuela Vial Motorizado, Franco Arquímedes, Movimiento de Científicos Sociales, Simón Bolívar, Movimiento de Solidaridad y Articulación Internacional, Movimiento de Integración y Emancipación de Derechos Humanos del Sur, Frente de Mujeres Pan-Africana, Cumbre Internacional, Cumbe Internacional, Afrodescendiente y Africana, Movimiento Campesino Racional, Red Nacional, Red Comunal, América Latina, Movimiento Nacional Agrícola, Movimiento Bolivariano de Bibliotecarias y Bibliotecarios, Movimiento Beatriz Cortés, entre otros y otras. Decenas, centenas de movimientos sociales, de carácter local, regional, nacional, internacional, movimientos populares, en el más amplio espectro de la diversidad hermosa del bloque histórico de la revolución bolivariana. Diversidad hermosa, donde nos hablamos con la verdad, pero nos queremos con el corazón y estamos unidos en la batalla permanente, unidos permanentemente. Yo quisiera, Aristóbulo, si tú pudieras, por favor, darnos un resumen de lo que están haciendo, de algunas propuestas que han surgido para interactuar en este saludo que yo quería darle. Yo sabía que estaban reunidos, así que me conecté y me metí en la reunión, me metí en la reunión de metiche que dicen, aquí estoy pues, para oírlos y para que unamos esfuerzo siempre, unamos. Es tiempo de unidad, es tiempo de oración ecuménica, es tiempo de acción revolucionaria desde el corazón. Que nadie se confunda, que nadie se confunda, que nadie se convierta en tonto útil del divisionismo que quiere disgregar la revolución bolivariana, que nadie sea tonto útil. Unámonos en oración ecuménica y en acción revolucionaria. Aristóbulo, te escuchamos, adelante. Hoy tuvimos una jornada muy bien importante y bien larga, porque como usted sabe, hoy se cumple 61 años del INSEE. Vi que usted le mandó un mensaje y tuvimos el acto de una videoconferencia en la cual participamos, Piñate, participó César Trump y yo, con organismos internacionales, sobre la importancia del INSEE y lo que tiene que ver con su papel en el trabajo liberador, emancipador, robinsoniano, descolonizador, etcétera. Y luego nos incorporamos a este evento, que fue convocado por usted y que tiene una tarea. Primero, rendir un gran homenaje a uno de los creadores de este movimiento, que es el compatriota y hermano Darío Vivas. Para nosotros nunca Darío va a morir, Darío siempre va a estar ahí, en el corazón, el alma de nuestro pueblo. Darío fue un gran organizador, un hombre sembrador de conciencia y un gran movilizador que nos educó a todos y nos ayudó a formarnos en la capacidad de movilizador. Chávez decía que el poder popular tenía que tener esas tres cualidades, organización, conciencia y movilización. Darío encarna esas tres cosas en una sola persona. Por eso, nosotros decidimos hacerle un homenaje con esta reunión, convocarla y proponer que este Congreso Bolivariano de los Pueblos tenga el nombre de Darío Vivas. Igualmente, hicimos un análisis de la coyuntura política, presidente, entendiendo que en este momento hay tres cosas fundamentales. La necesidad de respaldar sus políticas en materia de pandemia para ponerle freno al contagio. Nosotros hemos tenido un éxito relativo, si lo comparamos con todo lo que ha pasado en América Latina desde Venezuela. Y queremos fortalecer el trabajo y las líneas de trabajo que usted ha venido ordenando desde la Comisión Presidencial. Cómo apoyar ese esfuerzo de usted desde cada uno de los movimientos, desde cada uno de los movimientos. Y por eso, uno de los temas centrales es el tema de la pandemia y cómo abordar desde en medio de la guerra económica, en medio de la ofensiva imperialista, cómo nosotros contribuir a frenar la pandemia. Pero también hicimos el análisis de que el primer semestre de este año fue de victoria extraordinaria desde el punto de vista político. No solamente que vencimos cada una de las acciones ofensivas imperialistas, preeconomias, criminales, acciones unilaterales, injerencias armadas frente al país, sino que al mismo tiempo, presidente, logramos un control de la pandemia. Y al mismo tiempo, nosotros logramos algo que usted había venido señalando. El problema de los venezolanos lo resuelven los venezolanos en Venezuela, poniéndose de acuerdo a todos los venezolanos. Y aquí vino Oslo, vino Barbado, vino Dominicana, y al final los problemas de los venezolanos los resolvimos los venezolanos a partir de septiembre, cuando se instaló la mesa de diálogo y que esta mesa produjo una salida electoral, una salida pacífica. Nosotros logramos plantear una reforma del sistema electoral venezolano, reconstruir la directiva de las elecciones y al mismo tiempo un cronograma que el mundo lo dé con respeto. Lo que dijo Jorge Rodríguez, nosotros debemos repetirlo. Estas serán las elecciones más democráticas que haya tenido Venezuela en toda su historia. Flexibilizamos la participación de las organizaciones con fines políticos y al mismo tiempo la representación proporcional que es importante, la representación proporcional de las listas nacionales, las listas regionales. De manera que estas son las elecciones de verdad más democráticas. El mundo tendrá que opinar, la Unión Europea, el Grupo de Lima, la OEA, que digan lo que lo que quieran, porque tienen que opinar frente a esta que es una realidad. Entonces tenemos una salida electoral. ¿Qué pasa, presidente? Que en base a la elección nosotros tenemos que garantizar que haya elecciones. No solamente ganar las elecciones, tenemos que garantizar que haya las elecciones. Cuando uno ve todos los análisis, uno ve que la preocupación de ellos es que haya elecciones. Y van a tratar de trabajar para impedir las elecciones. Por eso nosotros tenemos que prepararnos para garantizar las elecciones y además ganar las elecciones. Y para eso tenemos que prepararnos para la defensa integral de la patria frente a cualquier circunstancia. Primero, el fortalecimiento de la unidad, que sea indestructible la unidad del chavismo y al mismo tiempo nosotros estar preparados para cualquier instancia de defensa. Para nosotros hemos analizado, presidente, para eso hicimos un análisis de coyuntura política. Carlos Alvarado nos habló de todo lo que tiene que ver con las líneas en cómo nosotros poder apoyar el freno de la pandemia. Y Tania nos habló de cómo abordar estas elecciones. Y al mismo tiempo nosotros pedimos que todos los movimientos abran la discusión sobre tres temas. El primero de ellos, cómo nosotros vamos a respaldar desde nuestro movimiento la lucha para frenar la pandemia. En segundo lugar, definir una bandera por cada uno de los movimientos. Una bandera que en estas elecciones nosotros podamos enarbolar. Y en tercer lugar, nosotros recomendamos... Tóbulo, fíjate. Conversadito. Ajá. ¿Ahí me escuchan? Sí, 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 presidente. Parece muy bien que todos los movimientos sociales del bloque histórico, revolucionario, bolivariano, chavista, el bloque histórico, el concepto, granciano, trabajado por Düssel y asumido plenamente por nuestro comandante Chávez. Congreso Bolivariano de los Pueblos que fundamos el 20 de diciembre del año 2018 ha jugado un papel estelar porque ha permitido llevar, mover las ideas, las propuestas y la fuerza. Ideas, propuestas y fuerzas. Ideas, teoría, acción. De manera espectacular, verdaderamente. Y debemos manejar el concepto de la unión en la acción del bloque histórico bolivariano, del bloque histórico de cambio, del bloque histórico de la revolución, del bloque histórico que va mucho más allá del más allá. Que abre sus brazos a toda Venezuela, que le abre los brazos a los vecinos, a las vecinas, a los estudiantes, a los educadores, a los trabajadores, a los campesinos, a todas las mujeres, a toda la juventud de los liceos, a toda la juventud universitaria, que le abre los brazos a los jóvenes del barrio, a los deportistas, a los cultores, a los poetas, a los músicos, que le abre los brazos a toda Venezuela. Es el Congreso Bolivariano de los Pueblos. Brazos abiertos, corazón abierto, el bloque histórico. Entonces es muy importante, yo estoy tomando nota aquí, les voy a dar tres ideas centrales ahora, pero muy importante, Aristóbulo, que para la batalla del 6 de diciembre, para las elecciones, para renovar y cambiar la Asamblea Nacional, todos los movimientos tengan su bandera, su propuesta, porque la nueva Asamblea Nacional, que se va a elegir el 6 de diciembre, es donde se va a realizar el gran proceso de cambio que necesita Venezuela y lo va a liderar el pueblo con sus organizaciones, con sus banderas, con sus propuestas, las leyes que hay que reformar, las leyes que hay que cambiar, las medidas que hay que tomar, deben debatirse y decidirse en la nueva Asamblea, que se va a elegir el 6 de diciembre, y los protagonistas tienen que ser ustedes, compatriotas, de las organizaciones de base, del movimiento popular, del bloque histórico. Pequeño comentario, Aristóbulo, adelante, Aristóbulo. Presidente, usted se recuerda porque usted dirigió ese proceso de la discusión en la constituyente, cómo cada movimiento avanzaba hasta allá, cómo montábamos la videoconferencia de la mañana, tema por tema, antes, un proceso verdaderamente democrático, y yo creo que eso es lo que, hacia eso tenemos que ir con la Asamblea. La estrategia que ellos jugaron con la Asamblea Nacional, y por eso nosotros queremos que dar un gran debate sobre la importancia que tiene este proceso electoral, porque es importantísimo el rescate de la Asamblea, no solo para devolverle a la Asamblea a Chávez y a Bolívar, que es importante, devolverlos a la Asamblea, sino que la Asamblea se convirtió, presidente, en una especie de pentagonito, una especie de pentágono pequeño, una especie de base política. Ellos no han podido tener en Venezuela una base militar como en Colombia, que tuvieron decenas de bases militares, pero entonces nos crearon una base política en la Asamblea, una base de apátridas, y desde allí avalar las políticas contra nuestra patria. Y yo digo que sobre tres blancos fundamentales, sobre la soberanía, porque lo que hicieron con la Guayana Esequiba, con el Esequibo, y lo que hicieron con la frontera, con los rastrojos, fue entrega de la patria, entrega de la patria, negociar la patria. Lo del patrimonio, lo que hicieron con Monómeno, lo que hicieron con el circo, lo que hicieron con el otro, y lo que tiene que ver con la injerencia armada sobre Venezuela, tanto por la frontera de Colombia, como la frontera de Brasil, como por la costa venezolana. Esos tres elementos son fundamentales, y por eso nosotros tenemos que rescatar la Asamblea. Ahora, eso tenemos que llevarnos a la conciencia y al alma de cada niño, de cada niña, de cada hombre, de cada mujer, presidente. Conversadito, presidente. Conversadito. Bueno, mis saludos a todos los que veo aquí en pantalla. Me pasa la pantalla aquí, para irlo saludando, Carlos López, del Frente de Trabajadores Universitarios, María Gabriela Vega, María Gabriela de los Movimientos Sociales con alguna discapacidad, a Raúl Tempo. Allá veo a Vizcaíno, sacando pasaporte. Allá veo a Tania Díaz, Ronald Mendible, Ronald. Adán Coromoto Chávez Frías, siempre en la primera línea de batalla. Pedro Infante, Ingrid, CCA, allá las veo, a Ingrid. Francisco Torrealba, Edison Alvarado, Henry Goncalves, Joana Carrillo, Joana, saludo. Ingrid Barón, ¿cómo está Petare, Ingrid? Saludo. Alianza para el Cambio, Ricardo Sánchez, gran líder de la juventud, de la gran misión Barrio Nuevo Barrio, Tricolor, Yolimar. Maigualida Nevado, Misión Nevado, qué bonito. Silvia Molina, allá está Odalis Monzón, Margelin Aria, de la misión Robert Serra, Eduardo Piñate, del Frente Bolivariano, de los trabajadores. Pásame la pantalla. Quiero saludar a los que tengo en pantalla, por lo menos. ¿Verdad? Conversadito, Aristóbulo, conversadito. Bueno, Gerardo Márquez, por allá, de los movimientos, del verdadero movimiento bolivariano revolucionario 200. Del verdadero, del original, del auténtico. Mocienso, por allá, Mocienso, Conciencia, Movimiento de Campesinos, sus voceros, por allá. Del INSE, está Cuyen, Saúl. Misión Robinson, mi saludo a Misión Robinson, siempre con una sonrisa. Allá está Douglas Pérez. Douglas Pérez, creo que está en una hamaca, un chinchorro. Allá está Glepsi Castillo, Movimiento Internacional, Aloha Núñez, mira Aloha por allá. Félix Jesús Velázquez, Maybe Moncal, Yurami Quintero. Y bueno, todos los compañeros, pues mi saludo. De verdad, yo quería darle un saludo, Aristóbulo, en la reunión del Congreso Bolivariano de los Pueblos. Bueno, tenemos que celebrar los dos años, ya el 20 de diciembre, dos añitos. Y en poco tiempo, ¿cuánto han hecho? Han hecho mucho, en poco tiempo, muchísimo. Muchísimos. Ustedes han sido la garantía. Nuestra arma secreta, el Congreso Bolivariano de los Pueblos, ha sido el arma secreta de Venezuela y de la Revolución Bolivariana para ganar todas las batallas. El arma secreta, Elio Abrams, para que sepáis, tú, Elio Abrams, que quieres dividir al chavismo, al bolivaranismo, no podrás, no podrás que nadie se preste como tonto útil al divisionismo, que Elio Abrams quiere penetrar, pagar, ¿no? Que nadie se preste al divisionismo, a las fuerzas disolventes, ¿no? Unión, unión y lealtad. Exijo a todos los movimientos. Vamos a autoexigirnos cada vez más lealtad, cada vez más unión. Congreso Bolivariano de los Pueblos, que no lo sepa Elio Abrams, el arma secreta, el arma secreta. Ahí salió Iván Duque, ¿no? Denunciando que nosotros es que compramos unos misiles en Irán. Yo les voy a decir algo, pero se los voy a decir aquí en esta reunión privada secreta, que no se sepa. ¿Me guardan el secreto? Levanten la mano a los que me van a guardar el secreto. De verdad que esta idea de Iván Duque no está mala. No se me había ocurrido. No se nos había ocurrido. Padrino, qué buena idea hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano, largo alcance. Y si están nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán, comprar buenas baterías misilísticas para reforzar la defensa aérea, antiaérea, terrestre, misilística de Venezuela. No es mala idea, Iván Duque. No lo habíamos pensado. De verdad, cuando yo escuché a Iván Duque dije, Dios mío, ¿y por qué no habíamos pensado eso? Si Irán tiene tremenda tecnología. Nosotros tenemos, Iván Duque, para que te enteres, Iván Duque, porque ya que tú eres tan bruto, para que te enteres. Nosotros tenemos los sistemas misilísticos de defensa, tierra a tierra, tierra a aire, de defensa integral de la nación, bien distribuido en las ciudades y en el territorio, comprados a Rusia durante años. Los más avanzados que hay en América Latina y el Caribe los tenemos. Y no es para agredir a nadie, es para defendernos de la agresión imperialista, de la cual tú formas parte, Iván Duque. Ahora, Venezuela no tiene prohibición de comprar lo que necesite comprar en armamentos para su defensa. Y si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala o un misil y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, buena idea, Iván Duque. Aprobado, lo voy a hacer. Lo vamos a hacer entonces. Vamos a ver, hay que estudiarlo. Bueno, general en jefe padrino, muy buena respuesta que usted le dio a Iván Duque. Deberíamos multiplicarla. Qué respuesta tan digna, qué respuesta tan valiente. Bueno, un comentario aparte, al margen. Guarden el secreto por ahí. ¿Ok? Pero buena idea Iván Duque, ¿ves? Iván Duque no sabe los aportes que le hace a la revolución bolivariana. ¿Por qué Iván Duque sale a decir todo esto? Porque tiene Colombia destruida. Ha habido este año 35 masacres, masacres. Más de 250 dirigentes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. La pandemia, bueno, un caos la pandemia, el coronavirus. Miles de muertos, miles de contagiados diarios. 10 mil, 11 mil, 12 mil contagiados diarios. Un desastre. La miseria, la necesidad, el desempleo. Ahora, Iván Duque, como buen testaferro de Álvaro Uribe Vélez en política, sale a atacar a Venezuela para cambiar el foco de atención de los problemas reales de Colombia y para justificar una agresión contra Venezuela, para llamar al imperialismo a una agresión contra Venezuela. Pero aquí estamos de pie, bien plantados, con el Congreso Bolivariano de los Pueblos al frente de la batalla. Por eso es tan importante esta reunión. Tres ideas centrales, y ustedes las debaten. La primera, la unión de nuestras fuerzas para llevar nuestras banderas y nuestro programa del pueblo y rescatar la Asamblea Nacional el 6 de diciembre. La primera, el rescate de la Asamblea Nacional por parte del pueblo organizado, del verdadero movimiento popular organizado, de las fuerzas del bloque histórico, en unión absoluta, monolítica. Primera tarea, Congreso Bolivariano de los Pueblos, ¿cómo lo vamos a lograr? Ya le toca a ustedes desplegar sus ideas, sus propuestas. Segundo tema, la defensa militar integral de la patria. mantener las coordinaciones con el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el General en Jefe Padrino, con el Almirante en Jefe Remigio Ceballos, con la Milicia Nacional Bolivariana, el Mayor General Bernal Martínez, para ahí en el barrio, en la escuela, ahí en la profundidad del pueblo, seguir los entrenamientos, la preparación para la defensa militar de Venezuela y la garantía de la paz. Segunda tarea, la pongo ahí de segunda. Y en tercer lugar, tercer tema, la lucha contra la pandemia. Todas las medidas preventivas, seguir insistiéndole a nuestro pueblo, seguir insistiéndole al pueblo de Venezuela. No te quedes para tarde. Aquel que se sienta, compañero, se los digo a ustedes y a todos, aquel que se sienta con algún síntoma, vaya inmediatamente a un CDI. Y en todos los CDI deben ser recibidos con amor y se le tiene que hacer la prueba, no solamente los exámenes clínicos, físicos, se le tiene que hacer la prueba y tener los resultados rápidos, por si fuera positivo entrarle rápidamente. Si se le entra a la enfermedad con los tratamientos que ya tenemos garantizados, tengan la seguridad que la evolución en el 99% de los casos es positiva. es positiva. Yo he visto ya muchos casos, ya son muchos, pero he tenido casos de cerca, de compañero, de compañero cerca, he visto su evolución y he sabido que con los tratamientos hasta los más graves, somos capaces de estabilizarlos, recuperarlos y que vuelvan a la salud y a la vida. Por eso mi llamado es a todos los venezolanos, no se queden en su casa. Recientemente un caso por allí, le armé un regaño, le formé un lío. ¿Qué llegó ahí? ¿Qué es eso? Llego a un papel, estamos en vivo y directo. Correcto. Diez claves para la prevención del COVID-19. Bueno, ese no es el centro de la conversación de hoy, pero aquí está, se los mando por correo. Recientemente un caso, entonces me dice, no, tenía nueve días tosiendo, me dolía el pecho. Nueve días metió en tu casa. Y le dije, tú no escuchas lo que decimos todos los días, le dije. Nueve días. Bueno, se le hizo el examen, se le metió, papá, más allá del regaño. Han pasado dos días y está estable, recuperándose. Esta persona que les digo, entraron con los tratamientos integrales, diversos, y está en fase de recuperación. Entonces, bueno, tres temas que les dejo en la mesa. Yo quería solo saludar y que ustedes continúen en deliberación. Continúen trabajando. Yo estoy muy agradecido al Congreso Bolivariano de los Pueblos, por su lealtad, por su amor, por su espíritu dinámico, dialéctico, por esa energía permanente. Yo siempre los veía en la asamblea, con todos los compañeros, con Aristóbulo, con Darío Viva, con Tania, con Mervin, allí ustedes deliberando, debatiendo. Llegó la pandemia y no pudimos continuar de esa forma. Pero el amor es el mismo. La pasión y el compromiso es el mismo. Por Venezuela vale la pena todo. Todo. Dios con nosotros, ¿quién en contra? El pueblo unido jamás será vencido. Todo eso lo llevamos en el corazón. El bloque histórico poderoso de las organizaciones de base, de los militantes y activistas de base, hay que consolidarlo. La unión profunda, la unión por debajo, la unión por la base, la unión con la raíz bolivariana, como lo dijera nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, Congreso Bolivariano de los Pueblos. Los dejo, les dejo estos tres temas. Yo continúo la batalla junto a ustedes, los amo mucho y les tengo un gran agradecimiento por todo el apoyo, por toda la lealtad. Vamos rumbo al 6 de diciembre y tenemos un solo destino, la victoria. La victoria, la victoria. Hasta la victoria siempre, hermanos, hermanas. Venceremos, gracias.